En mis manos tengo el poder más grande de la tierra Tu palabra viva está y la fe me llena Y ya nada temeré, tengo puesta la armadura El escudo de la fe y tu espada me ayuda Quiero oír tu voz, enséñame tu verdad Quiero oír tu voz Yo soy un valiente guerrero Con tu fuerza venceré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero En tu nombre conquistaré Mi espada tu palabra es Y ya nada temeré, tengo puesta la armadura El escudo de la fe y tu espada me ayuda Quiero oír tu voz, enséñame tu verdad Quiero oír tu voz Yo soy un valiente guerrero Con tu fuerza venceré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero Yo soy un valiente guerrero Con tu fuerza venceré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero Con tu fuerza venceré Mi espada tu palabra es Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero Con tu fuerza venceré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero Yo soy un valiente guerrero En tu nombre conquistaré Mi espada tu palabra es 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 Mi espada tu favor Mi espada tu poder Mesdame tu brazo Mi espada tu pauses Mi espada tu voz Mi espada tu Walkman Mi espada tu brazo Mi espada tu Yo soy un valiente guy